El tiempo es hoy, tenés que entender Que ayer ya pasó y mañana no fue En mi corazón te espera un rincón En donde crecer en paz sin temor Y que cada día mirando las estrellas Hagamos la promesa de ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí El tiempo es hoy, empiezas en ti El rayo de sol que está frente a ti Olvida el dolor, mi mano está aquí Respira en amor, comienza a vivir, a vivir Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí Empezas en ti Empezas en ti Empezas en ti Empezas en ti Solo quiero hacerte feliz Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor, quédate aquí Solo quiero verte reír Empezas en ti 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 Solo quiero darte mi amor Todo mi amor, quédate hoy Empezas en ti Quédate hoy, quédate aquí ¡Gracias!